Hola niñas y niños, el día de hoy vamos a recordar y reconocer los aprendizajes al revisar todo lo que hicieron y cómo lo hicieron durante estas dos semanas. El día de hoy es viernes 27 de noviembre del 2020. Recuerda marcar la fecha en tu calendario. Y la actividad del día de hoy es un recorrido por lo aprendido. Empezamos con el día lunes 16 de noviembre con la actividad ¿Qué le gusta hacer a mi familia? El propósito era identificar las actividades que su familia disfruta hacer en sus tiempos libres a través del conteo. Tenían que elaborar un cuadro con las actividades dibujadas y así encontrar las coincidencias que hay entre los miembros de la familia. Acordar cuáles compartirán en familia durante su tiempo libre. El día martes 17 de noviembre con la actividad organizamos nuestros tiempos libres en familia. El propósito era identificar el tiempo libre que tenemos como familia para realizar lo que más nos gusta. Teníamos que organizar actividades divertidas que puedan realizar en familia utilizando un planificador. Seguimos con el día miércoles 18 de noviembre con la actividad ¿Cómo nos divertimos con la música en familia? Nuestro propósito fue explorar las posibilidades de movimiento que brindan la música a través de sus ritmos y sonidos para así divertirse en familia. Teníamos que inventar entre todos movimientos de acuerdo al ritmo que más les guste. Dibujar cómo se han sentido al bailar en familia. Día jueves 19 de noviembre con la actividad creamos un baile en familia. El propósito era elegir una canción, explorar y crear distintos movimientos para su baile. Tenían que crear distintos pasos para armar una coreografía en familia y podían dibujar el baile que han realizado. Día viernes 20 de noviembre con la actividad creamos nuestro vestuario para el baile. Recuerden que tenían que elaborar el vestuario y el escenario que utilizarían para la presentación de su baile. Podían compartir su coreografía por videollamadas con sus familiares y amigos. Y este es el cuadro de la semana 33 con la experiencia de aprendizaje, cómo nos divertimos en familia. Recuerden que en el color verde tienen que marcar la X si lo cumplieron. En el amarillo si aún les falta hacer. Y en el rojo si no lo cumplieron. Continuando con la semana 34 y el día lunes 23 de noviembre con la actividad exploramos y creamos sonidos. El propósito era explorar los diversos sonidos que escuchaban a su alrededor y crear sonidos con diferentes partes del cuerpo y algunos objetos. Podían explorar en familia los diferentes sonidos que producen los objetos de la casa. Así como los que producían del cuerpo usando sus manos, los pies o la combinación de varias partes. Y tenían que conversar sobre los sonidos que más les gustaban y los que no les gustaban. Y tenían que decirlo por qué. Y seguimos con el día martes 24 de noviembre. Con la actividad creamos un instrumento para hacer sonidos. El propósito era explorar los sonidos que pueden producir y crear un instrumento de sonidos con materiales de reuso. Podían dibujar el instrumento musical que les gustaría hacer. Indicar qué cantidad de materiales necesitan. Luego elaborarlo y probar cómo suena y comparar si su sonido era parecido o diferente a los objetos que los rodean. El día miércoles 25 de noviembre creamos diálogos sonoros. Nuestro propósito era crear diálogos utilizando diferentes sonidos con sus cuerpos, instrumentos musicales u objetos de la casa. Podían jugar a inventar historias o diálogos con su familia donde todos participen usando sonidos onomatopédicos. Y el día jueves 26 de noviembre con la actividad Los ritmos de mi familia. El propósito era explorar las canciones favoritas de la familia y cambiarles la letra o el ritmo. Podían elegir con ayuda de la familia algunas canciones que les gustaría presentar. Usar una letra conocida, inventar una letra o la melodía o cambiar el ritmo a la letra o la canción. Organizar una presentación virtual para la familia que esté lejos de casa. Y el día de hoy, viernes 27 de noviembre, vamos a recordar y reconocer sus aprendizajes al revisar lo que hicieron y cómo lo hicieron durante estas dos semanas. Por eso nuestra actividad es Un Recorrido por lo Aprendido. Y ese es el cuadro de la semana 34. Recuerda marcar con X en el color verde si lo llegaron a cumplir. En el color amarillo si aún les falta y lo dejaron por la mitad. Y en el color rojo si no lo cumplieron. Pueden completar los retos que les faltan en colaboración con sus familiares. Muy bien niños, espero que hayan podido recordar las actividades durante estas dos semanas y que se hayan podido divertir con toda su familia. Llegó la hora de despedirnos, les mando un fuerte abrazo a la distancia. Y recuerden, lavarse las manos con agua y con jabón por 20 segundos y si van a salir de casa a colocarse su mascarilla. Hasta el día lunes niñas y niños. Chau chau.